La Isla del Encanto Puerto Rico. Hoy damos comienzo a este programa titulado Ya es hora, un encuentro con la verdad. Y hoy vamos a tener una invitada muy especial, la cual nos va a estar ayudando en un tema de gran importancia. Y este programa yo quiero que tengan en cuenta algo. El propósito es para abundar en temas de índole social, índole moral, y es por eso que buscamos personas con autoridad en la materia para que hablen al respecto de lo mismo. Así que yo quiero que ustedes conozcan a este invitado enorme que traemos en este día de hoy, que es la doctora Chinda Brandolino. Bienvenida. Gracias, Adrián. Gracias por haberme invitado. Un abrazo a todo el pueblo de Puerto Rico. Para aquellos que aún no sepan quién es la doctora, la doctora Chinda Brandolino, les vamos a hablar un poquito sobre ella, ¿verdad? Ella es médico egresada de la Universidad Nacional de La Plata, con especialidades en clínica médica, flebología y linfología, medicina del trabajo y medicina legal. Entre tantas cosas que ha realizado la doctora, podemos resaltar que es escritora, conferencista e investigadora. Ha publicado numerosos artículos periodísticos y estadísticos sobre demografía y cuestiones de bioética. Y ha dictado conferencias relacionadas a la mujer y a la familia. Aborto, eutanasia, control demográfico y geopolítica en diversos ámbitos académicos y políticos. Y así podríamos seguir hablando de tantas cosas que ha hecho, hace y seguirá siendo la doctora Chinda Brandolino, que incluso en la descripción de los videos vamos a dejar muchísima más información. Pero dimos, como dicen por ahí, una pincelada para que conozcan la grandiosa labor que realiza la doctora Chinda Brandolino. Nuevamente, doctora, bienvenida y un placer tenerle con nosotros. Gracias, Adrián. El placer es mío, pero sos un exagerado. Hay muchísima gente que está trabajando calladamente para el reino de Dios, en silencio, humildemente, tanto en mi profesión como en todos los oficios. Y gente religiosa, mamás de casa, mamás, que están ofreciendo todo lo que hacen, enfermos en sus lechos de dolor, que ofrecen su sufrimiento para colaborar con esto que está atravesando el mundo y tratar de que el mundo vuelva a Dios. Esa es la verdad. Indiscutiblemente, doctora. Tiene toda la razón. Y qué cosa, ¿verdad? Que cuando usted hace ese énfasis de los hogares, vamos en la misma línea que es la que queremos hoy abundar. Hoy estamos hablando sobre lo que es la familia en el plan de Dios. Es lo que es el matrimonio y la familia. Algo que se ha visto tan atacado en la actualidad más que nunca. Una cosa insólita, doctora. No sé qué pasa con esta sociedad. El ataque es indudablemente especialmente a la familia, que es la creación misma de Dios. Recuerda cuando el Señor nos crea en la persona de Dani y Eva y deje el hombre a su padre y a su madre y vaya con su mujer y sean una sola carne. Nada más increíble que ese mandato divino indiscutible. O sea, unos párrafos antes del Génesis, varón y varona los creó. A imagen y semejanza de Dios los creó, dice el Génesis. Mucho, digamos, el Génesis es la síntesis de la creación. La síntesis de los pensamientos rectores de la creación hasta nuestros días. ¿Por qué imagen y semejanza de Dios? ¿No es cierto? Del Dios trinitario. Pareciera que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad se ve reflejado en esa imagen el Esposo, el amor a la esposa que engendra en el Hijo. Dijera que es la imagen terrenal de la Santísima Trinidad. Por eso es sagrado desde el origen y por eso el Señor lo bendice al inicio de la creación. Y nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 10 de San Marcos, del Evangelio de San Marcos, recuerda que dice, varón y mujer los creó y por eso deje el padre, deje el varón a su padre y a su madre y vaya con su mujer y sean una sola carne. Por eso, dice el Señor, el que se separa de su mujer y se casa con otra comete adulterio y también lo comete la mujer separada que se casa con otro. Esto no lo dijo la Iglesia, no lo dijeron los santos posteriores, no lo dijo nadie que interprete, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, en su paso por la tierra confirmó aquella primera imagen, figura y orden del Génesis. Justamente esa institución que es la expresión del amor más perfecto de Dios hacia nosotros, nos hace imagen y semejanza suya, no sólo a cada uno de nosotros en el que tiene la libertad de la imagen de Dios, es decir, somos imagen y semejanza, libres, nos quiso ser como él, capaces de amar como él, capaces de decidir también, no sólo en cada uno sino en esa imagen de unidad perfecta que es el matrimonio, es decir, el amor trinitario, como dice Benedicto XVI en una hermosa locución, cuando Dios crea al hombre no ve el orden del amor suficientemente establecido en la creación, entonces crea la mujer que es la institución del orden del amor en el mundo, así dice Benedicto XVI y dice más adelante al ver el encanto fascinante que irradia de la mujer, el varón se queda admirado, maravillado y dice esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, esa frase tan hermosa de Benedicto que por eso fue tremendamente perseguido y digamos expulsado, no es cierto, de los medios de un cristianismo disfrazado, confirma toda esta imagen bíblica que tiene, no perderá jamás la vigencia porque así lo dice Cristo, Cristo nuestro Señor al final del apocalipsis cierra la escritura diciendo yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, nada de esto puede ser alterado querido Adrián. Definitivamente doctora, y él claramente estableció y no solo estableció sino como usted dijo confirmó ese mandato divino desde el principio de lo que es el matrimonio y la familia y tomando todo esto en consideración doctora, me gustaría poderle preguntar qué papel, verdad, qué papel tiene la familia en la sociedad. Es, no es papel, es el fundamento de la sociedad, sin familia no hay sociedad, la familia es el primer amparo del hombre, es decir, vos naciste protegido por un papá y una mamá y además atrás de tu mamá y tu papá estaban tus abuelos y tus tíos y esa protección del niño, no es cierto, y qué es la sociedad, sino la unión de familias. Es el fundamento, el origen, el sentido de la sociedad. Lo demás es un amontonamiento de personas, pero no es una sociedad. No es una sociedad en principio por lo que dijimos al inicio, es como si lo que aporta el varón es insuficiente y lo que aporta la mujer es insuficiente, sino que es perfecto complementariamente en la unión de los dos. Y se corona la concreción de esa perfección complementaria de los dos, se perfecciona y se realiza en el engendrar del hijo. Por eso esa es la base de la unión humana y la sociedad es solamente la unión de familias. Lo otro no es sociedad, es un aglomeramiento de personas que indudablemente es lo que busca el orden mundial. Claro, incluso ahora que usted comentó eso, me fascinó ese énfasis que hizo, porque incluso el mismo catecismo de la iglesia católica en el numeral 207 literalmente le dice a la familia que es la célula original de la vida social, célula original de la vida social. Y literalmente usted lo dijo, no es un papel, es que sin familia no hay sociedad. Exactamente, todo lo demás es mentira, es un eufemismo, se trata, por eso nosotros tenemos que tener la noción, querido Adrián, dame otro matecito. Matecito es lo que tomamos acá en argentina, en la plata, tomamos mate, cerva mate. Por eso podemos decir sin ningún lugar a dudas ni equivocarnos que este nuevo, digamos, este nuevo desorden mundial, ¿no? No le llamemos orden, ellos asimismo se llaman nuevo orden mundial, toda esta gente que ha hecho este ordenamiento político en realidad está proclamando un desorden porque va contra el orden natural de todo lo creado, ¿no es cierto? Pero sobre ellos, como, ¿cómo te puedo decir? Son de inspiración claramente demoníaca, por eso puedo afirmar con toda certeza que el orden mundial es el último coletazo del demonio, ¿no es cierto? Es el último tiempo que tiene para atentar al hombre y para arrastrar consigo la mayor cantidad de almas. Por eso, en realidad, esta última batalla es demoníaca. Si tomamos el Apocalipsis, después de la que, en el Caryapo, el capítulo 12 o 13, dice que Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, la serpiente antigua llamada Satanás, y esta fue derrotada y enviada a la tierra. Y allí persigue a la mujer, dice, había una mujer coronada de estrellas con la luna bajo sus pies y dolores de parto que tiene, da luz a su hijo varón y es perseguida por este dragón que cae a la tierra y la mujer huye al desierto, ¿no es cierto? Y el dragón le tira agua para atraparla, pero la tierra acude en su ayuda. El varón fue arrebatado a los cielos y entonces la serpiente antigua, Satanás, el dragón, va a la tierra a combatir con los hijos de la mujer y a derrotarlos. Esta imagen es la imagen de hoy, esa batalla que ha comenzado en los cielos, querido Adrián, terminará en estos tiempos aquí en la tierra. No sabemos qué duración, eso sólo, como le dice el Señor a sus apóstoles, el tiempo y la hora sólo lo sabe mi Padre celestial. Pero sabemos que ha iniciado esa carrera y que, por supuesto, la prueba de que es esa batalla final es lo que el Señor nos avisa en San Mateo, en el capítulo 24, escatológico del Señor, cuando dice, así como veis, cuando la higuera tiene brotes, sabéis que ha llegado la primavera, cuando veáis que estas cosas pasan, sabéis que la hora ha llegado y estas cosas pasan ahora, porque aquello sagrado que empezó al inicio de la creación, que el Señor confirma al venir como Mesías, es ahora intenta el demonio destruirlo en este inicio del tiempo parusíaco. Por eso sabemos que es el tiempo parusíaco, porque el demonio se ha atrevido a lanzarse contra los hijos de la mujer, que somos nosotros. Entonces, allí, querido Adrián, conviene, apelando a la exégesis de tantos santos padres acumulados en dos mil años y tantas sabias exégesis, referirnos a la mujer, a todos los que integran este escenario, la mujer es una triple figura, ¿no es cierto? En principio siempre es la imagen de la Santísima Virgen, Madre del Señor y Madre Nuestra y Madre de la Iglesia. Coronada de estrellas, con la luna bajo sus pies, es indudablemente ese hijo varón llevado al cielo es el Señor, en esa primera venida en el tiempo mesiánico. Pero también, querido Adrián, es la Iglesia, la esposa mística del Señor, todos nosotros. Y fijate esta imagen, que el dragón viene a perseguir a la Iglesia, que la Iglesia se oculta, entonces va a perseguir a los hijos de los hombres, que somos nosotros, a los hijos de la mujer, todos los que integramos esa Iglesia. Pero además, querido Adrián, ese último ataque, en esa figura de la mujer con dolores de parto, también el Señor ha querido representar a la mujer literalmente. Porque la última tentación del demonio, así como la primera en la persona de Eva, es a la mujer. Porque la mujer es la dadora de la vida y la transmisora de la tradición. Y dice, esa imagen terrible, que el dragón va a destruir a la mujer, a destruir a la Virgen, por supuesto, a destruir a la Iglesia y a destruir a la mujer. A la mujer, en la mujer, es la última imagen apocalíptica de la realidad de la mujer. No al varón, sino a la mujer. Porque la tentación del demonio es espiritual. La tentación material va mucho más dirigida al varón, que es el protector, el productor, el que va a proveer. Pero la mujer es el corazón de esa familia, de la unión, del matrimonio, de la familia y de la sociedad. Y esa tentación última es espiritual. Es que la mujer reniegue de su condición de mujer. Ese es, yo quiero, así como aquel, quiero ser como Dios de Lucifer, non serviam, non servire, esa tentación se repite hoy en cada mujer. Non serviam, non servire. No quiero asumir la bellísima condición de madre y esposa que me ha dado Dios. Yo quiero ser como Dios y en realidad se convierte en Satanás. Non serviam. Ese non serviam es el feminismo marxista del último tiempo. Es el aborto, es la negación de la maternidad, es la persecución y perversión de los niños, la educación que compete al corazón de la mujer. Esa es la última tentación y es la última excepción de esa imagen del apocalipsis, la mujer que huye al desierto. Y curiosamente hay una figura que quiero destacar, también del apocalipsis, dice que la tierra acude en su ayuda. Y esa tierra que acude en su ayuda es siempre, así como María en el desierto, como la iglesia en las catacumbas, también la última iglesia hoy se esconderá en las catacumbas. ¿No es cierto? Y a la mujer, ¿qué le dio dos? Dios nuestro Señor. Dos alas de águila. Y ahí indica ese vuelo, ¿no? Ese vuelo sagrado que hoy la mujer aún marquillalmente debe emprender. Oye, doctora, ahora que usted ha dado esos puntos tan cruciales, vemos cómo la sociedad hoy día ha levantado esa nueva obra de feminismo que literalmente va, como usted dice, no quieren asumir los roles de madre, buscan esos supuestos derechos sobre su cuerpo, cuando sabemos que lo que está en el vientre no es su cuerpo, pues otro cuerpo aparte. Y al, Adriancito, quiero rectificar algo. La palabra rol es una palabra inventada por el mismo enemigo, porque la condición de mujer y la condición de hombre es una condición ontológica, no es un rol como un actor. Yo no hago el papel de madre, yo soy madre. La mujer que pare un hijo es madre. Es renegar de una condición ontológica. Lo del rol lo ha puesto este orden mundial, que por supuesto se vale de eufemismos, como diciendo que es un papel que puede asumir uno u otro como los roles de los actores. No es un rol. La mujer está renegando de su propia esencia ontológica. Es una característica del ser. Por eso sí podés decir con toda propiedad que es una desnaturalización. Es contra su propia naturaleza. ¿No es cierto? Así que no tenemos que usar esas palabras ni rol ni género. No existe. Todo eso no existe. Son modismos del lenguaje para confundir, convencer. La mujer no tiene ningún rol de madre. Es madre o no es madre. Y niega eso, por supuesto, está negando su propia condición. Está renegando de sí misma y se está transformando en una horrible caricatura de sí misma. Oye, doctora, y mirando todo esto, ¿verdad? Es increíble. Yo le diría, ¿cuál es entonces el problema que tiene la sociedad actual con el matrimonio y la familia? Es un problema espiritual, mi querido. Todo lo demás que se dice, que la plata, que la situación, todo eso es mentira. Son pavadas, son caminos engañosos. Es una realidad espiritual. Es aceptar o no lo que Dios nos ha conferido en el mismo acto de la creación inicial y de la creación de cada uno de nosotros. Por eso el Señor, al fin de su evangelio, dos veces dice, ¿estáis conmigo o contra mí? Llegada a este punto de la evolución de la historia del hombre, que no es circular ni cíclica, eso es una mentira dialéctica. La historia es lineal, porque dice el Señor, yo soy el alfa y el omega, el omega soy el principio y el fin. ¿No es cierto? Ese hombre, en esa batalla terrenal, donde el gran acusador vino a combatirnos, a entregarnos, a acusarnos y a destruirnos, porque nos odia. ¿Y por qué nos odia? Por supuesto dicen los exégesis más exquisitas que el demonio nunca aceptó en su condición de ángel que el Señor se encarnara en el ser humano y no en su naturaleza angélica. Por eso el gran odiador, el non serviam, luciferiano, no servire, odia, el gran acusador, el acusador, dice el Señor varias veces, el enemigo de la natura humana, ¿te acuerdas? Que dice el Tomás de Kempis, tantos libros hermosos, el acusador, él nos odia y entonces no quiere que disfrutemos de la perfección angelical o de la perfección espiritual y del gozo de Dios eterno, porque él ya nunca lo tendrá. Entonces, en ese odio es el misterio de iniquidad que dice San Pablo, porque la maldad, querido Adrián, por más que la tratemos de entender, nos rompamos la cabeza, es un misterio. ¿Por qué él opta por el mal? ¿Por qué cada hombre opta por el mal en lugar de optar por la felicidad del bien? No lo sabemos. Lo que sí podemos firmar abajo, con todo nuestro ser y ser testigos, hasta la muerte, es que en el momento en que el hombre elige mal, corre a su propia destrucción. Vos imaginate el destino de estas pobres mujeres o estos pobres seres que renuncian a su condición femenina. Tenés muchos ejemplos, Margaret Sancher, Simone de Beauvoir, que murió, por supuesto, alcohólica, sola, abandonada, sin nada ni nadie. Cada uno de estos seres termina así, porque obviamente el egoísmo conduce al egoísmo y a la soledad. Y la generosidad es el misterio también de la creación. Dios nos da para que nosotros demos. Ese es el evangelio, esa es la vida y esa es la verdad del hombre. Y no hay nada más generoso que la verdadera constitución familiar, donde la mujer se dona totalmente a su esposo, el esposo a la mujer y juntos a los hijos, porque es una vida de renuncia. Por eso el rechazo egoísta y se vuelve a repetir en cada mujer y aún en cada hombre, el non servian de Satanás. No quiero servir. Y la familia en esencia es un servicio. Tiene que haber esa donación completa, ¿verdad, doctora? Exactamente, que no es una metáfora, es así. Cada mamá, cada noche que no duerme porque el nene tiene frío, porque tiene tos, porque siente que no está respirando bien. Ese papá que duerme menos horas para poder trabajar más, para llevar lo necesario a su casa. Ese papá que se levanta a las dos de la mañana a buscar un médico porque el nene se ahoga. Eso es la vida de los padres. Pero esos padres que han aceptado ese desafío, aunque tengan esas preocupaciones terrenas, siempre se ven coronados por esa felicidad del recíproco amor. Mucho más el verdadero amor de la familia numerosa, que es el llamado al amor, a la concreción de la donación de sí mismo en la verdadera familia. La limitación de los hijos no es voluntad divina. Porque es el regalo más grande que Dios nos hace, ser colaboradores de Dios con la creación. Entonces esos padres numerosos ven, siempre pueden estar preocupados que hoy no alcanza, que el mes que viene, pero siempre esa felicidad del abrazo de los hijos cuando él llega. La mamá cuando los despide a la mañana para el colegio, cuando cada día, cada cosa, esa flor, los hijitos adoran a su mamá cuando son chiquitos. Y hasta también, posteriormente, el amor de los hijos que acompañan los padres viejitos. De verdad que, pensando en eso que usted dice, doctora, es increíble ver cómo la familia hoy día está por todos lados bombardeada. ¿Cuáles son los enemigos? Mirá, son los mismos enemigos del hombre, el mundo, la carne y el pecado, dice San Agustín. Son los mismos, desfrazados de mil maneras, la mujer que es tentada por el mundo, los títulos profesionales y la famosa antinomia que no es cierta. No es cierta. Toda la vida la mujer trabajó. En la edad media, en las corporaciones, la mujer trabajaba con su marido y sus hijos en la corporación de harineros, de constructores, de lo que fuera. Esa era la forma que permitió a la sociedad rearmarse después de las invasiones de los bárbaros. Entonces no hay dialéctica ni oposición, no hay ningún obstáculo. Y los proyectos del papá y de la mamá son proyectos familiares, donde por experiencia, te lo digo, los hijos sostienen, colaboran, ayudan, se enorgullecen. Entonces, esa, por supuesto, esa falsa, siempre el demonio te atrae con una especie de magnetismo sobre una mentira que la hace apetitosa. No, porque entonces vas a tener más desarrollo cultural, más éxitos, más... Y eso, y la soledad, y perder a tus hijos, ¿qué hay más grande que el amor de un hijito? ¿No? De un bebé que se te abraza, que va creciendo, que haces los primeros pasitos, aquel primer título secundario, el universitario, o aquel hijo albañil que te construyó la casa, o aquel... No hay nada más. Es el primer engaño del mundo, ¿no? Y después las tentaciones de la carne. Es decir, el adulterio está mostrado hoy como un derecho, y como una opción, y como un adelanto de la mujer. ¿Vos por qué no vas a tener relaciones con otro hombre, y por qué no con otras mujeres? Es decir, por supuesto, con todo lo que eso acarrea, hijos abandonados por ahí, que no pertenecen a ningún lugar, tiraneados de todas partes, o abandonados, problemas, por supuesto, patológicos, por la promiscuidad sexual, que ahora llaman enfermedades de transmisión sexual, que son enfermedades de lujuria. ¿Se la buscaron y después se quejan? Claro, porque es inútil dar cosas contra el aguijón, decía San Pablo, ¿no? Es inútil dar cosas contra el orden natural, amor. Es como quien tiene un manual para el auto, vos compras un auto hermoso en Mercedes-Benz, y viene el manual y te dice, bueno, póngale tal combustible, tal aceite y tal cosa, y manéjelo a esta velocidad. Y en realidad, el que hizo el auto te da el manual para que el auto te dure mucho más, y funcione bien y todo salga fenómeno. Ahora, si vos, porque sos vivo, en vez de ponerle tal combustible que dice nafta de tal octanaje, le pones petróleo, y en vez del aceite tal, le pones un aceite mucho más barato, y en vez de llevarlo a tal... Bueno, por supuesto que no va a andar el auto, se va a quemar, se va a fundir, y vos te vas a embromar. Esto es lo mismo. Esta es la forma en que las cosas funcionan bien, porque toda la naturaleza te está mostrando que es así. Entonces, ¿qué es lo que han resuelto? Guiados por su maestro Lucifer, negar la existencia de la orden natural, para que rápidamente toda la gente se estrelle contra la pared. ¿Y cómo se estrella? Es los jóvenes en la droga, en el suicidio de la droga, o en el suicidio real. Esta libertad que nos ha dado el Señor la han convertido en un libertinaje, lamentablemente, doctora. Por supuesto, es una caricatura de la libertad. ¿Cómo es el demonio? Bueno, el demonio, dice Benson en aquel libro precioso, El Señor del Mundo, si te acuerdas, el demonio es el mono de Dios, es la caricatura de Dios. Él quiere ser el rey del mundo, entonces se transforma en este monstruo, en este tirano, que siembra dolor, pobreza, angustia, soledad. Realmente es un imitador, es un imitador en todo. Un mal imitador, una caricatura, no un buen imitador, una caricatura burlesca del Señor. Lo mismo que este orden mundial, es decir, que imitando el gobierno universal de Cristo instituido en la iglesia por grandes papas, ¿no es cierto? se imita este orden mundial gobernado por todos los personeros de este ser eterno, que es este, no eterno, sino inmortal, que es el adalid del mal, ¿cierto? Que nosotros llamamos demonio o satanás, así lo llama el manquete. Por eso podemos decir, querido Adrián, que el orden mundial es la última batalla del demonio contra el orden cristiano, que se derime en este último momento de la historia, cuya adoración desconocemos, pero sabemos, como la higuera con sus brotes, que el momento ha llegado, que toda la iglesia está penetrada por la infección del nuevo orden mundial, que muchos hombres de iglesia están confundidos con esto, y que muchas mujeres que se creen dentro de la iglesia, o muchos varones, no están realmente siendo fieles a ese mandato divino respecto de la familia. Quiere decir que, si fuéramos a preguntar por qué hay tantos sectores que insisten hoy día en cambiar el sentido natural de lo que es la familia, pues básicamente aquí podríamos ver, como decíamos ahorita, la limitación, la imitación es una limitación, y vemos que el supuesto orden, como usted dice, porque en verdad es un desorden, que se está tratando de imponer, lo que está haciendo es virando patas arriba a todos. Exactamente, fíjate vos que el orden cristiano, que ahora mienten, engañan, ¿cómo se instituyó? ¿Vos viste los hechos de los apóstoles cuando decían que los paganos miraban a los cristianos y decían ved cómo se aman? Y por ese amor que tenían los cristianos entre sí y aún a los otros, el mundo se fue convirtiendo en la fe cristiana hasta el martirio. Pensá que las persecuciones de Nerón y de Euclesiano fueron monstruosas, es decir, a los cristianos los ponían a comer por los leones o en torturas terribles, aún padres a sus hijos por convertirse en cristianismo. Y ese amor infinito que mostraban que era una gracia de Dios que veían que esas comunidades no eran como las de ellos, eran comunidades pacíficas, felices, generosas, que esos chicos crecían sanos y buenos, que eran como una nueva sociedad perfecta. Ese solo testimonio convirtió a todo el mundo en crédulo. En cambio, hoy el demonio para hacer su desorden anticristiano necesita la imposición, la fuerza y el engaño. No puede hacerse naturalmente porque nadie iría gustosamente a la tiranía de unos pocos que te hacen matar a tus hijos con el aborto, que te dan préstamos con usura para esclavizar a las personas, que te sacan los territorios y los recursos para usufructuarlos como quieren y esclavizar al resto. No es cierto que disuelven la familia y quieren individuos solos a merced del sistema, sin una familia que los defienda. Entonces, la única manera que pueden hacer esto es a través de la imposición tiránica, ni siquiera dictatorial, tiránica, que la ves imponerse. Cualquier persona que se opone a ellos es denostada, criticada, encarcelada, por supuesto, perseguida, encarcelada. ¿Cuántos sacerdotes, querido Adrián, están siendo encarcelados en el mundo por oponerse al aborto? No por decir que la verdadera familia es la constituida por el varón y la mujer y los hijos. Ese juego, como usted dijo ahorita, que hasta a mí se me zafó la palabra, que ese juego de palabras, ¿cómo pretenden cambiarlos? ¿No? Que matrimonio tradicional, ¿no? Que si el derecho es sobre el cuerpo, que si la interrupción del embarazo y siguen jugando con las palabras y tratando de cambiar los sentidos originales de las mismas, como usted comentaba ahorita. Por supuesto, por eso uno, querido, tiene que ser estricto en ese sentido. Fíjate vos que el Evangelio de San Juan dice el verbo era Dios, la palabra es Dios. Nosotros de alguna manera también somos nuestra palabra y el cristiano debe ser riguroso en la palabra y pensar lo que significa cada palabra que utiliza y no dejarse arrastrar por esta mentira. Recordá, no hay género, hay sexo, no hay interrupción de embarazo, hay aborto, hay aborto, y no hay rol, hay madre y hay padre, no hay ningún rol, cuando se convierta en rol no es verdadero. Y como dice el refrán hablando sobre el aspecto del aborto, legal o ilegal, el aborto mata igual. Por supuesto, por supuesto, y mata al niño siempre, a las mujeres a veces, pero al alma de las mujeres y de la sociedad siempre. Dicía el padre Amor, ¿te acuerdas el gran exorcista de Roma, del Vaticano, que en cuanto la mujer, perdón, la mujer no, sino la sociedad aceptó el aborto, se liberaron demonios, dice Amor, que estaban sujetos terribles, ¿no?, para la tentación de los hombres. Es como el padre Pío también decía que es el pecado que más ofende el corazón de Dios. Vos pensás, cada uno de esos chiquitos inocentes descuartizados o envenenados. Son pequeños cristos torturados hasta la muerte. Millones y millones, solo en Estados Unidos se hace un millón de abortos todos los años. Yo no me acuerdo, pero son unos 50 millones de abortos en el mundo si contás China que son 1.300 millones, son mucho más de un millón de abortos en el año, ni hablar los de Europa y los otros continentes. Eso es una ofensa continua, diaria, al corazón amoroso de nuestro padre, que nos da el don de la vida. Y, por supuesto, no solo este sacerdote Amor, sino recuerdo un escrito de Julián Marías, aquel escritor hermoso español que era discípulo de Ortega y Gasset, si te acuerdas, estamos hablando de los años Ortega y Gasset en los años 20 y 30, pero Julián Marías te hablaré en el año 60, un escrito que fue reproducido en diarios importantes de Argentina, no 60, en los años 80, que atribuía el derrotero terrible hacia la destrucción que había tomado el mundo a tres factores. los dos que quiero mencionar, el terrorismo, la aceptación del terrorismo y del aborto. La aceptación del aborto cambió el perfil del mundo y cambió de cuajo todo el rumbo de la sociedad humana. Si un niño es mandado a matar por su propia madre en su propio vientre, ¿qué otra cosa peor que eso puede haber? Como decía la madre Teresa, ¿qué le enseñamos al niño que está mal? ¿Qué es lo que está mal? Si eso está bien, ¿qué cosa hay que esté mal? ¿Pretenden justificar un crimen con otro crimen porque muchas veces vemos que ay, pero tú estás en contra del aborto pero si hay una violación, pero ¿cómo tú vas a justificar un crimen con otro crimen? Además, todo eso es una gran mentira tremenda porque en realidad como he dicho muchas veces la violación es una figura penal el código penal que por supuesto siempre nos toca a los forenses evaluar es la penetración carnal violenta contra la voluntad de la mujer es muy difícil que en una violación se produzca un embarazo porque la violación verdadera supone un shock hipofisario en el cual la mujer o sea, todo el sistema endócrino de la mujer claudica y es más si está embarazada normalmente aborta cuando se produce una violación en la embarazada se produce un shock hipofisario se dice así en cambio quieren llamar violación a otra situación terriblemente dolorosa y consecuencia de este desorden mundial del que estamos hablando que es el estupro es decir como ya la sociedad acepta como si fueran familias estos montones de personas donde la mujer ha tenido hijos con distintos padres y está con un nuevo padrastro y el tío del padrastro tío de uno de los chicos y toda esa gente hacinada no pobreza la pobreza que hubo dos mil años de un papá o una mamá que vive pobremente con sus hijos en una casita de una habitación no, no, no sino acúmulo de personas en forma ilegítima para el concepto cristiano donde la mujer tiene distintos compañeros sexuales que por supuesto no tienen ningún límite moral y entonces a esas chiquitas hijas de otras uniones de esa misma mujer las seducen y las engañan y las someten los romanos usaban la palabra amancebamiento eso era una figura penal que se llamaba estupro es la seducción engaño y penetración de las menores a través de todas las altimañas eso se sacó del código penal como que ya no es más entonces claro que el estupro es terrible pero lo más terrible es que esa chiquita que es engañada estuprada y abusada no solo la dejes allí para que sigan haciendo eso con ella sino que la sometas a la violencia del aborto que es terriblemente cruel para una chiquita de su edad le saques el mate ese sinito y la vuelvas a ese lugar de violación y de estupro no es cierto que es todo lo que en aras de los derechos humanos se pretende hacer por ejemplo nosotros en el orden tradicional del derecho romano cuando veíamos una situación así la niña era separada de la sociedad en instituciones transitorias se procuraba ubicar con algún hogar con papá y mamá se le inducía el parto y generalmente el chiquito se daba en adopción a menos que como muchas veces muchísimas veces ocurría la criatura de 15 16 años 14 quisiera quedarse con su bebé entonces se proveían esas condiciones eso se cambió también se cambió el derecho romano que por supuesto daba derecho de defensa a todo inocente y se puso este derecho que llaman garantista que no es garantista sino abolicionista donde son abolidas todas las penas a los delincuentes y entonces esa nena debe ser obligada a volver al ámbito donde es estuprada abusada por esa gente que no tiene nada que ver con su sangre un padrastro un tiastro ¿no es esto? para que vuelva a quedar embarazada y volver a abortarla realmente es un concepto demoníaco entonces no es violación es estupro y menos aún en ese caso está indicado el aborto porque es mucho más peligroso cuando se hace en una niñez mira casi poco el año pasado si Rosario anda por acá le voy a preguntar mi asistente cómo se llamaba ese caso por supuesto las abortistas la hicieron insistieron insistieron la chiquita estaba embarazada 12 años estaba embarazada de 6 meses la hicieron hacer un aborto y murió la nena de 12 años no era milagro ¿verdad? no me acuerdo puede ser sí, sí puede ser que se llamara milagros no me acuerdo el caso porque hubo muchos casos parecidos ese de la muerte puede ser que se llamara milagros casi te diría que me suena que sí me suena me suena es que yo diga algo doctora con todo lo que usted dice el que no aprende es porque no quiere porque es que es algo tan impresionante los medios quieren como si fuera callar callar todo esto y poner simplemente lo que ellos quieren que escuchan es como un lavado de cerebro tienen a todo el mundo atontado tienen callado y digo yo ¿qué va a pasar si nos quedamos pasivos ante todo este ataque que recibe el matrimonio de la familia? no podemos quedarnos pasivos porque como dice el señor en el domingo de Ramos si nosotros no gritamos hasta las piedras gritarán indiscutiblemente así doctora sí entonces nosotros tenemos que dar nuestra voz y qué va a ser nuestra vida qué va a ser si es necesario no vamos a renunciar a la vida eterna con un silencio cómplice por unos años más que nos toque vivir acá ni loco querido Adrián nada más Dios nos libre muchachos Dios nos libre porque ¿sabes lo que pasa doctora? como yo dije ahorita que hasta a veces dentro de la misma iglesia tenemos que coger el agüita el agüita es un refrán que decimos acá que tenemos que hasta coger nuestro pescozón porque es una realidad a veces hasta la misma iglesia se ha callado y entonces es hora de que hablemos que nos levantemos que no nos dejemos tratar de poner la mano en la boca de que no separación de iglesia y Estado vamos nosotros no somos de otro planeta somos de la misma sociedad por supuesto y nosotros fundamos nuestros antecesores fundaron un país católico querido Puerto Rico Argentina no fue fundado por otras religiones fue fundado por la religión católica todos nuestros conquistadores vinieron plantaron una cruz evangelizaron a los indígenas toda esta mentira de la leyenda negra contra España un disparate hubo escuelas de arte hispanoamericano desde el origen de la evangelización de América y hubo un mestizaje desde el origen por eso nuestro continente es mestizo Centroamérica y Sudamérica al revés que el criterio sajón calvinista que manda matar a los indios y ponerlos en reducciones ¿no es cierto? pero ellos mismos dan vuelta a la historia esa evangelización que hizo el de este nuestros territorios territorios hermosos hasta lamentablemente hace unos 150 años cuando empieza toda esta devastación este anticristianismo que se hace más evidente en los últimos 40, 50 años ¿no es cierto? y los mismos peregrinos los mismos peregrinos que llegaron a América venían llenos de calvinos de la misma inquisición que tenían allá de la inquisición que tenían allá que fue sanguinaria durante 200 años en Inglaterra se quemaron vivos a los católicos en la iglesia en la misa del domingo 200 años querido Adrián la historia de Lerbe Lock la historia de Inglaterra cuenta trágicamente así como otros historiadores cómo logró Isabel I y sus secuaces Cromwell y demás transformar la católica Inglaterra en una Inglaterra calvinista con la consecuencia social inmediata que tuvo el calvinismo cuando Calvino considera la predilección divina a través de la riqueza y el poder se infería como los antiguos fariseos que los enfermos los pobres los salvajes no tenían alma y había que someterlos entonces Inglaterra comienza la cacería de negros en las costas africanas con la implantación de la esclavitud que duró 200 años querido Adrián 200 años el mundo anglosajón se sirvió de la mano de obra gratuita de individuos de raza negra por lo cual tendrán que responder en los cielos ¿sabes lo que son las ironias de la vida doctora? que los mismos que vienen huyendo de una persecución son los que persiguen a los mismos nativos de un continente que están ellos llegando es increíble es increíble pero es así en cambio España fíjate lo que hace yo no tengo sangre española pero admiro enormemente la obra de España cuando recorres todo Centroamérica México Perú las obras de arte hispanoamericanas del siglo XVI XVII XVIII impresionante escritores hispanoamericanos hermosos con toda la herencia del siglo de oro español ¿no es cierto? y acá las escuelas las universidades nuestro país la Universidad de Córdoba del siglo XVI o XVII la más antigua que hicieron los jesuitas por eso hay una ingratitud y uno como siempre mentira mentira y mentira como hace siempre Lucifer y sus secuaces engañando no es cierto y mintiendo porque la verdad tiene su propio peso se persigue la religión católica que es fundacional en nuestro territorio es fundacional y entonces quedan poblaciones como a la deriva porque en el fondo querido Adrián el ser humano y las sociedades son como los árboles un árbol que tiene profundas raíces es frondoso y enorme y resiste los temporales pero un árbol sin raíces es demolido inmediatamente por el primer vientito que corre definitivamente de verdad que cuando uno mira todo esto doctora es algo que es para pensar para analizar pero sobre todo no podemos quedarnos pasivos tenemos que ser proactivos y digo yo verdad doctora ya que usted es una persona que está tan envuelta en todo este tipo de actividades organizaciones que debemos hacer para poder proteger a la familia en la actualidad primero querido Adrián tenés que vivir lo que pensás tenés que ser coherente con ese pensamiento primero ser testigo de la verdad lo primero que dice el orden mundial es que la verdad no existe que son cosas consensuadas por la comunidad científica que van a regir mientras sirvan y después serán reemplazadas por otras más útiles nada más lejano a eso la verdad es la coherencia de la realidad que observás con lo que vos pensás y lo que decís con lo que pensás ese trípode es el sustento de la verdad entonces tenés que pensar la verdad y vivir la verdad esta verdad que acabamos de anunciar y que hace dos mil años está perfectamente explicada por nuestro Señor Jesucristo la tenés que vivir siendo padre o madre de familia abriendo tu corazón a la vida educando a tus hijos con amor sustrayéndolos de toda influencia perversa aunque a vos te quieran enseñar te quieran obligar que le enseñes a tus hijos un erotismo una sexualidad desordenada fuera del matrimonio vos no lo debés permitir debés enseñar a tus hijos la verdad debés vivir esa verdad y los que por supuesto tienen un llamado superior a este que es la paternidad o la maternidad espiritual en la vida consagrada lo tienen que hacer ser valientes porque por eso al sacerdote le decimos padre porque en su confesar en su evangelizar en su bautizar va a tener miles y miles de hijos espirituales va a engendrar hijos para la iglesia y para Dios por lo tanto es más padre aún y otro tanto te puedo decir de las madres teresas de todas esas religiosas hermosas que se dedican a los enfermos a los niños a los discapacitados al apostolado de las familias engendran miles de hijos espirituales pero siempre querido Adrián es la figura de Dios Padre de la Trinidad la paternidad y la maternidad siempre y importante como usted dice tenemos que hacer frente a ese relativismo que nos han querido imponer sutilmente no podemos dejar que vengan a tratar de cambiar una realidad porque imagínese es como si nos dijéramos a un matemático que pide nuestro 3.14 por poner un ejemplo claro por supuesto por eso te digo no solo sostenerla sino vivirla y además la lectura siempre del evangelio dicen que San Francisco de Asís decía San Francisco el santo más grande del evangelio que el único libro que le dio en su vida fue el evangelio y te digo con certeza en nuestra tradición cristiana el santo más grande porque cuando no sé si te acuerdas cuando Santa Margarita María de la Coc le pregunta al Sagrado Corazón quien era el corazón humano más semejante más que él más amaba o más semejante al suyo el señor dijo sin duda alguna el de Francisco de Asís entonces nosotros tenemos que nosotros no seguimos una norma un código nosotros seguimos a Jesús queremos ser como él vivir como él vivir lo que él nos enseñó tener el sentir el pensar y el obrar de Cristo exactamente y nos dejó cumpliendo su promesa yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo está presente en la Eucaristía siempre siempre con nosotros mientras estemos nosotros fieles a él mientras nos mantengamos fieles no seremos privados de esa compañía pero está en nosotros mantener esa fidelidad y bueno como decía Santo Domingo de Guzmán querido Adrián podrán quitarme la vida más no podrán definitivamente doctora esto ha sido hoy una cátedra magistral verdaderamente como dice el señor el que tenga oídos que escuche porque hoy se ha presentado una información que ha sido de gran bendición sobre lo que es el matrimonio y la familia verdaderamente el que vea este video de manera íntegra si no saca provecho sencillamente porque no quiere verdaderamente dicen que no hay peor chico que el que no quiere ver así es Adrián no he dicho nada que sea mío todo eso ya está dicho solamente yo lo he recordado que nuestra madre Fátima nos bendiga nos acompañe que tanto bien nos ha hecho hablándonos en la persona de los tres pastorcitos de Lucía que hasta el último instante de su vida nos siguió consolando y advirtiendo lo que debíamos hacer doctora que privilegio de verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros por haber dicho que sí bueno vamos a ir concluyendo esperamos con el favor del señor que esta sea la primera de las que así el señor permita en un futuro vamos cerrando el programa agradeciendo tanto a usted a su equipo que ha hecho una labor excelente dándonos la mano en este proyecto y agradecemos a todos aquellos que nos van a estar sintonizando por medio de las diversas plataformas las páginas a los grupos para que puedan compartirlo dejen sus comentarios en la sección porque esperamos que este tema que haya traído este grupo sea de bendición para todos nos vamos despidiendo pero no sin antes dar gracias en primer lugar a Dios y a María Santísima que han permitido esto para el honor honra y gloria suya que Dios nos bendiga y que pasen excelente día gracias queridos adiós a mis queridos hermanos de Puerto Rico gracias por todo los quiero mucho un abrazo enorme un abrazo un abrazo enorme 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 un abrazo enorme